Vamos a realizar configuraciones rápidas en la sección de About As Recuerden que para poder encontrar un texto en el código Podemos simplemente copiarlo Ir a Subline Colocar Control F Aparecerá esta pestaña para buscar Pegamos el texto que hemos copiado Y nos dirá exactamente la línea donde está el texto Si seguimos buscando No encontrará otras palabras relacionadas Por ejemplo, el título no está cambiado Y volvemos de nuevo al H1 Que es el título que vemos en esta pestaña de acá Por lo tanto, siempre tener cuidado De qué es lo que estamos buscando Porque realmente a veces estas plantillas Tienen textos de ejemplo que lo repiten comúnmente Vamos a seleccionar esta parte de acá Y le vamos a colocar nosotros También, como habíamos visto en videos anteriores Le vamos a cambiar el título a nuestra página web Vamos a guardar Actualizamos Y ya tenemos el cambio Lo mismo pasa para la sección siguiente La vamos a pegar La encontramos abajo de nosotros Y podemos cambiar también rápidamente esta sección Muy bien Ustedes podrían seguir explorando el HTML E ir cambiando rápidamente todo lo que está de color blanco Y comparándolo obviamente con nuestra página web Tenemos la imagen Que es la que se encuentra acá En la siguiente ruta Es la 5.png Después tenemos estos títulos Y tenemos una sección que es la misma Que se está mostrando en la pestaña de inicio Que son estos tres cuadritos que vemos acá Si queremos eliminarlos Podemos ocupar el recurso que ya enseñamos Que es agregar comentarios a esta línea ¿Cómo lo hacemos? Miren acá tenemos un comentario Vamos a multiplicarlo Y le vamos a poner Por ejemplo Tres cuadrados Muy bien Si queremos eliminar esa sección Vamos a quitar la etiqueta de cierre del comentario Vamos a bajar Y en la Bueno acá tenemos otro comentario Pero antes de la sección De cierre Si se fijan Esta es una sección de cierre Vamos a copiar Las tres últimas caracteres Que es la etiqueta de cierre El menos Menos O guión medio Guión medio Mayor que Guardamos Y actualizamos Verán Que ya no tienen la sección De los tres cuadritos Así ustedes pueden eliminar secciones Fácilmente Recuerden que la sección Comienza con esta etiqueta Y termina Por acá Vamos a ver rápidamente Cómo cambiar Esta sección de acá abajo Lo encontramos Dentro de las comillas Tenemos el 7000 Podemos cambiarlo A 9000 Luego tenemos 12 Que lo tenemos en el Data2 Podemos poner 15 Luego tenemos 432 Que podemos poner 300 Y luego tenemos Creo 145 Que podemos poner 177 Guardamos Actualizamos Y ya verán Que los números Son distintos A los que nosotros Hemos colocado Tienen Tienen obviamente En H3 Los textos Correspondientes Acá abajo Y toda la sección Para modificar Recuerden que también Si quieren eliminar Esta sección Podemos seguir Agrandando el comentario Guardando Y ya esta sección No se encontrará disponible Tenemos Above Triangle Pero en realidad Esto ya lo sabemos Modificar Tanto las imágenes Como los títulos Y los textos Nuestras habilidades Vamos a buscarlas Con este Famoso buscador Y podemos ver Que es muy parecido A la sección Que teníamos Anteriormente Tenemos un porcentaje Que es el que aparece Acá En color blanquito Y tenemos El Data Transition Que en realidad Nos está dictando El ancho Perdón Ahí hizo un cambio Que nos está dictando El ancho de la columna Vamos a realizar Configuraciones También Por ejemplo Acá le vamos a poner 70 Y acá también 70 Acá le vamos a poner 40 Y acá 40 Y el último Lo vamos a dejar Tal cual Actualizamos El sitio web Y ya tenemos El 70 El 40 Y también aumentó La barrita Vamos a bajar Al team Aquí ustedes pueden Colocar La sección De su equipo De trabajo Y tenemos Tres redes sociales Vamos a buscar A John Una vez Que lo hemos Encontrado Verán que tenemos Varios John Todas nuestras Empresas Se llaman John Ok Vamos a modificar A primer John Donde estás Subimos Varios John Acá tenemos A John Tenemos Unos pequeños Li Que corresponden A estas tres secciones De acá Que son las redes sociales Tenemos el Href Para poder colocar El enlace Correspondiente Ya sea Face, Twitter O Google Plus Y tenemos El icono Como cambiamos Este icono Nos tenemos que ir A la siguiente página Bajamos Y encontramos Múltiples Iconos Por ejemplo Queremos agregar Instagram Colocamos el logo De Instagram Hacemos un clic Verán el código Que es Fafainstagram Dentro de las comillas Recuerden No comerse Ninguna Letra Y lo reemplazamos Por ejemplo En Twitter Fácil hasta ahí Fácil Guardamos Actualizamos Nuestra página web Y ya verán Que tenemos El icono De Instagram Que pasa Si yo elimino Las dos secciones Tanto de Facebook Y de Google Y guardo Podrán ver Que solo me aparece El icono De Instagram Si yo tuviera Este link Y lo quisiera agregar En el href Entre las comillas Lo agregamos Colocamos un espacio Tired Y ponemos None Recuerdan Que esta sigla Nos hacía Que se abriera Una pestaña Diferente En redes sociales Es ultra recomendado Colocar Este Este código Guardamos Actualizamos Perdón Tengo que actualizar Acá Vamos a Instagram Y automáticamente Nos llevará Al enlace Seleccionado En otra ventana Recuerden que después Tenemos el footer Que se muestra En todas las páginas De nuestra plantilla Vamos a configurar La pestaña De nosotros El menú No está bien configurado Vamos a ir a la carpeta De nuestra página web Y buscaremos La siguiente ruta En este caso Estamos Utilizando About as Dos Punto HTML Vamos a buscar El archivo Una vez que lo tengan Localizado Lo vamos a abrir En sublime Entonces Ahora Ya estaremos Configurando Tanto el index Como el About as Una de las primeras Configuraciones Que deberíamos hacer Es cambiarle El título A esta página ¿Para qué? Para que cuando Nosotros coloquemos Por ejemplo El triple doble B Su dominio Punto com Punto ar Slash Aparezca lo que nosotros Querramos En el enlace Seleccionado Si esta página Es de nosotros O de quienes somos El ideal sería Que aquí dijera Quienes somos ¿No es verdad? Si hacemos Enter Obviamente Esto no lo va a encontrar Por lo tanto Una de las primeras Consideraciones Es cambiarle El nombre A este HTML Vamos a volver A la carpeta Y que voy a hacer yo Voy a copiar Este archivo Y lo voy a multiplicar He realizado Una copia Esta es una buena Alternativa Para que ustedes Vayan guardando El original Y si es que Ocurre algún problema En su sitio web Que están editando Tengan el código Fuente Para poder recurrir A una ayuda Entonces a esto Nosotros le vamos a poner Nosotros Muy bien Una vez que lo tengan creado También lo vamos a arrastrar A sublime ¿Qué es lo que está pasando ahora? En el index En el menú Nosotros Aquí tenemos todo el li Con href Estamos llamando A about as dos .html Que es el archivo Que tenemos acá arriba Pero nosotros Queremos llamarlo Al nuevo archivo Que creamos Que es nosotros Por lo tanto Simplemente Le cambiamos el nombre Nosotros Muy bien Guardamos Vamos a irnos A la pestaña principal Vamos a hacer clic En nosotros Y ya podrán ver Que se está yendo Directamente A nosotros .html Pero si nos vamos A about dos Tendremos About as dos .html Ya que En esta parte No le hemos cambiado La ruta original Por el momento La vamos a dejar así Ya que seguiremos Trabajando Con nosotros Por lo tanto Este html Que hemos abierto Ya no nos sirve más Ahora lo que tenemos Que hacer Es Ir a la pestaña De nosotros Y configurar Este precioso Menú Como hacemos esto En el index .html Nosotros ya tenemos Dos modificaciones Tanto en el inicio Como en el nosotros Si lo comparamos Con el nosotros .html Tenemos Home Y después Tenemos páginas Por lo tanto Una buena alternativa Sería reemplazar Esta línea Y agregar La siguiente Podemos volver Al index Copiar desde Los LI Hasta el final Del LI De cierre De nosotros Volver a la pestaña De nosotros Seleccionar La primera LI Que es Home Y pegar Lo que nosotros Ya hemos copiado Así esta línea Será reemplazada Automáticamente Verán Que el home Ya no está Y tenemos Inicio Y tenemos Nosotros Vamos a guardar Actualizar Y ya tenemos Inicio Nosotros Y las siguientes Páginas Que nos hemos Configurado Hay un pequeño Detalle aquí Que aparece En destacado La página De inicio Y debería salir Destacado Nosotros Ya que si vamos A inicio Si marca el destacado En inicio Pero si vamos A nosotros Sigue destacado Inicio Y bueno Está destacado Page Que en realidad Está destacado About us Como cambiamos Esto Muy sencillo Estamos en Nosotros Punto html Nos fijamos En la etiqueta De inicio Y al comienzo Del li Sin cerrarlo Y dentro De este li Hay una clase Tenemos Class Active Y luego Se cierra Acá Pequeñamente El li Esto Queridos amigos Es lo que Está haciendo Que el inicio Se visualice En color Celeste Como está Configurado En nuestra página Por lo tanto Nos vamos A robar Este class Active Lo vamos A copiar Y dentro Del li Ponemos Un espacio Y pegamos El nuevo Active Vamos a guardar Para ver Que es lo que Ha pasado Y ahora Tenemos inicio Nosotros Y page Activados O sea De color Celeste Pero Nosotros Queremos Que solo Nosotros Este de color Celeste Por lo tanto Este class Active Lo vamos A tomar Enterito Sin tomar El mayor Que Del li Lo eliminaremos Dejaremos El li Simplemente Con las etiquetas De menor Y mayor Muy bien Vamos a guardar Vamos a refrescar Y ya verán Que el inicio Ha desaparecido Encuentro Que este cambio Es bastante sencillo También podríamos Quitarle A page Como se cambia Esto Pues aquí Ustedes tienen Este class Active Activado En About Dos Y además Lo tienen En class Active Page Vamos a eliminar Este Y vamos a eliminar Este de acá Muy bien Guardamos Y actualizamos Nuestro sitio web Ya solo tenemos En nosotros Destacado Así ustedes Pueden modificar El menú principal Agregando Pestañas Y configurando Según Este Inconveniente Ahora nosotros Entraremos En detalle En como Modificar Rápidamente Los textos Algunas imágenes Y veremos Algunos apartados Que no hemos tocado En puntos anteriores Como es esta sección Los skills Como configurar Redes sociales Etc Entre Gracias por ver el video